hola muy buenas aquí nos encontramos con este tablero es un vídeo de un volvágen jetta talero algo viejito ya aquí tenemos el simulador génesis vamos a hacer intentar le sacar pin code y programar una llave con un chip con un simulador génesis bueno vamos a ver y aquí tenemos el arnés para el simulador tenemos nuestro simulador entonces vamos a conectar es importante no hay que tener en pendiente que no esté el switch abierto para que no vaya a ser corto aquí en la instalada del simulador bueno aquí tenemos aquí nos dice que no hay llave vamos a intentar programar un chip bueno vamos a entrar con nuestro 4k master 5 ya tenemos instalado ya lo que es el escáner el simulador tenemos nuestro chico lo puse en este papelito para que no se nos vayan a rodar por ahí bueno entramos aquí a volvágen le damos última versión decimos que sí si entramos por volvágen y manual selección del sistema vamos a entrar aquí por calina metros del ritmo vamos a leer el el pin code si no dice si eso hay perdón aquí nos dice si es un vídeo si estamos aquí pero nosotros mismo le enter interruptor de inición encendido le damos aquí truco de encendido le dimos que sí aquí está el truco de encendido está comunicándose leyendo los datos del ritmo esto siempre se demora alrededor de unos cinco minutos yo voy a pausar el vídeo y cuando ya esté llegando aquí lo vuelvo a activar para no hacer el vídeo tan largo vale aquí ya va corriendo la barra va acercándose al final esperemos que se termine vamos a ver a pausar el vídeo mientras que termina de llegar allá ya está terminando de leer los datos en cualquier momento ya no ahí tenemos el pico de el pico de que nos da es 0 7 1 36 decimos que en que sí ahora vamos a programar llave no vamos a que a programar llaves esta función borrada todas las llaves le decimos que sí que enter nos va a pedir el pico de entonces aquí ponemos el 0 1 0 7 perdón 0 7 1 36 1 36 le decimos que sí le damos gente valor de entrada válido le decimos que sí que es correcto ya ves a programar y ahí tiene tiene una si decimos que una vamos a programar sólo una le damos ente valor de entrada una le decimos que sí que lo que dice ponemos el switch en inición enter vamos a colocar el sí aquí en la antena porque ya vamos a empezar a hacerla está comunicándose está comunicándose en 5 segundos inició una posición entendemos decimos que sí era que no se para ahí no sé para ir y Se demora un ratico la comunicación Ya como ven ya el testigo se quedo fijo Remueve la llave Aquí le damos enter, aprendizaje completo le damos enter Ya ahí no se conoce la llave Apagamos el tablero, abrimos el tablero y ahí no hay llave No hay llave Volvemos y ponemos el chip acá en la antena Que recordar que el simulador Genesis ya para Volkswagen y otros que ya tiene antena incorporada No necesita una antena externa Para este ya tiene su antena aquí Colocamos el chip aquí en la antena Abrimos el chip y enseguida el testigo no es muy insaboroso No va a apagar Si ven ya está programada la llave Esta es una programación de un chip 48 para un tablero de Volkswagen Jetta Con la Keymaster 5 y nuestro simulador Genesis Si les gustó mi video suscríbanse a mi canal Tecnia Autos o Caña en Youtube para más videos como este Muchas gracias